Hablando del presidente López Obrador, hoy encabezó en el altar a la patria la conmemoración del aniversario de la gesta de los niños héroes de Chapultepec. Poderosísima imagen la que vemos en pantalla acompañado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ahí se vio también a los actuales secretarios de la defensa, Luis Cresencio Sandoval, el de Marina, Rafael Ojeda y quienes los van a relevar para la siguiente administración, Ricardo Trevilla en la Sedena y Pedro Morales en Marina.